Música Muy buenas a toda la gente de YouTube Les habla nuevamente SakiRip He estado un poco desaparecido de lo que es YouTube Más que nada de vacaciones y he vuelto hace poco No he estado haciendo videos porque La verdad es que no No tengo internet Y ando bastante lag Bueno mas que nada Para entregar esa informacion y les mostrare un poco De como tengo mi cuenta Y bueno acá tengo La M4 Como pueden ver Un arma que se hace bastante en el juego Me gusta Son de las que mas me gustan Aquí tengo la XM8 completa de oro A mi no me gusta mucho en verdad Más que nada por la miro No te deja ver mucho La FN SPR La he estado re poco Hace poco la estoy completando de oro Bueno Acá tengo una de mis Armas favoritas Más que nada yo creo que es la que mas uso La AK con el 7 Como diría Bueno La AK con el 1 Acá tengo la UG Normal bastante buena La uso mas que nada para jugar Lo que es free Y mas que nada mantener la linea Sin bombas Cosas asi Las A80 Lo mismo que la UG La uso para free Mantener la linea Un arma de Deadman Etc La AK con el 36 La uso mas que nada cuando doy de joda No la uso bastante La Fama Un arma bastante buena También Aquí por completar de oro Y también una de las que no me gusta Aquí tengo otra arma mas que no la uso Pero están casi completas de oro Como la FNFAL La de M14 Y me falta solamente la mira Aquí tenemos aquí con el M14 La AK El Karma tampoco No me gusta mucho en verdad Para nada Y también tenemos la SK Pero aquí comprobando hace poco Me falta la GARM La mira La pelata Que mas tenemos por acá No tengo nada No tengo nada Solamente el cuerpo Y la recarga Seria También tengo lo que es la ARX Creo que tampoco tengo ninguna parte mas Tengo la mira Seria Tengo la AK3 Y también tengo la AK3 No tengo ninguna parte mas No Tengo la Spectre Una arma bastante buena a mi por eso La uso cuando me sobra acá Que le pongo un poquito de bala Bastante buena Tengo bastante control La AK Que es como la M4 Bueno las Caracas y las caracas que tengo acá Cuando las estoy controlando Cuando las estoy controlando Me faltan bastantes Piezas Y... Por último tengo la AK3 Antiguamente Cuando todos jugaban con la AK3 Era una de las mías más favoritas Bueno, mataba bastante con la AK3 Bueno Esa es mas que nada mi cuenta También tengo la Sniper La del 4 Mi arma secundaria Una comunicarriente Como siempre Mi traje que es la batería de AK3 Y como estoy equipado actualmente Bueno espero que les guste el video Recuerden darle like y suscribirse Y el motivo de que no he estado haciendo videos Es por el lag que tengo Me ando teletransportando Todo el mundo me ando alegando Y bueno Nos vemos suscriptores Que esten bien Hasta la proxima